Y volvemos Que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo Que en otra cama durmió Vivo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más, me dijo vendría con el alma Y no volvió Desapareció Ni huellas ni dejó Y la busqué Y encontré Desangrándose No le importó Buscaré doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor Y de pena Y murió Y la busqué Y encontré Y de ensangrándose No le importó Buscaré doctor O alguna curación Pa' que no muriera de amor Y de pena Y murió Y un saludo Pero vuelvo Los muertos De buco Y para toda la gente Que nos apoya Levistándome los días Gonzalo Que suene bonito Te busqué Te busqué mi amor Y no te puedo escuchar ¿Cómo hago para sanar este dolor mi vida? En pedazos queda mi alma chiquitita Así, así, así no va Que suene bonito Y vivo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más, me dijo Vendría con el alma Y no volvió Desapareció Ni huellas Y dejó Y la busqué Debajo de la cama Y la encontré En la piel de mi alma Desangrándose No le importó Buscaré doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor Y de pena Y murió Y la busqué Al bajo de la cama Y la encontré En la piel de mi alma Desangrándose No le importó Buscaré doctor O alguna curación Pa' que no muriera De amor Y de pena Y de pena Y murió Y nos despedimos Y nos despedimos Gonzalo Johnny Felipe Gustavo y Ricardo Mi amor Legendarios del amor Y por qué Y por qué El objetivo El objetivo Es la diferencia En mi vida Como, 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 como Dice Que me acompañó Con las palmas Arriba, 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 arriba Palmas, 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 palmas Palmas Y por qué Nos vamos Pero regresaremos Más fuerte Que nunca Mi vida Negritarios